¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mike Cookies y bienvenidos a un nuevo vlog me estoy distraído porque esa gente se me quedó viendo rara porque también están grabando pero obviamente están celosos porque su video no va a ser tan increíble como este vlog que vuelvo a lo mismo, de verdad espero que me escuchen pero bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mike Cookies bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy nos encontramos en Nissan Cerdán vamos a grabar unos sets, posiblemente grabamos el programa y espero, salgamos a rolar una nave como ya saben estuvimos apenas con Nissan Cerdán en McCarty's y hoy volvimos aquí con ellos así es que vamos a ver cómo nos va hoy, acompáñenme los de Aran son muy limpios con pocas pertenencias terrenales chinganme así algo, ni la pelo chingada ¿qué tenemos aquí señor de Aran? este tenemos un poquito de... no sé qué ¿cuál es la siguiente fase? robar autos, nadar con vagabundos yo esperaba que me dijeran que controladores o algo así ay, se le quise reúna ahora ¿lo lijas o qué pedo, cabrón? es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte no, no, olviden lo que dije al principio del documental los de Aran no cuidan las cosas no se está viendo un señor que suba una cajeta a una plataforma enfoquemos al señor ay, ya nos dio caras en guatucuta tiene cara de malo wey Juan Sum tiene cara de malo verlo, verlo, verlo verga, me vale, verga, perro caras en la verga, escuta, verga no vas a sentir la cosa señor de Aran ¿cómo está? bien dice que a pesar de que te cague en la madre hay respeto es una persona muy respetuosa yo vamos a ver los reinas que son más interesantes que verán a ver, a ver, ¿qué pasó? están bonitos a mí, a mí ahorita que entramos a mí se me sorprendieron estos reinas vamos a hacer unos buenos reinas por una camioneta Hora de observación de ritmo Damas y caballeros Ahí podemos ver Un perro Más entrenado que de Aramis Este perro tiene un mejor comportamiento Que Scraxers Este perro tiene menor índice de grasa corporal Que Mix Y obviamente tiene mejor salud que Mix ¡Qué bonito perro! Acercamiento al perro Hora de apreciación al perro Apreciación al perro Apreciación perral Apreciación perral Apreciación perral ¡Ay! ¡Dame en inglés! ¡Qué bilingüe! ¡Qué perruno! ¡Gracias por ver! Música Se va viendo bien pedido de que estamos acabando el catering, pura agua gorda. Churritos con zanahoria porque hay que manejar. Un balance entre el gym y el ñam. Si alguna vez se preguntan por qué siempre digo que el de Arana está muy güey. ¿Qué le dijo usted al señor Romero? Hace un rato, antes de empezar a grabar, dije oye güey, no olvides poner a cargar la laptop. Ya pasé yo, ya pasó usted. Está justo su set. ¿Y qué te pasó? Se la apagó su computadora. Yo diría que es karma porque él se lo buscó. No, no, es chistoso que a nosotros no nos haya pasado, fuera él. Lo que hay que mirar es que tiene mucha batería. Tiene buen aguante, tiene buen aguante. Pero bueno, otra vez. Otras pinches canciones culeras que está poniendo el ahhh. ¡Desgraciado! Las pendejadas, las pendejadas, las pendejadas del rey kuu. Esta madre está bien caliente. Lleva, ¿cuántas horas? Como dos horas trabajando. Cuatro. Cuatro horas trabajando. Está bien caliente, como te harán. A ver, a ver, ¿qué pasó? La vamos a hacer, ¿a dónde la vamos a tocar? Yo acá, tú. Ah, pero sí que vaya tú. No, ya me entro ahí. Vamos a ver quién aguanta más. Una, dos, tres. ¡Marica! 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 Me perdió una vez, esta es la segunda. Ah, supuestra madre. Ah, ni la estás tocando bien, güey. Sí, güey. Ve, está rojo mi dedo. Me está presionando. Ya quítalo, güey. 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 No, ya estamos en paz, güey. ¡Wow! Mi dedo. La primera me ganó. Ah, como casi se sienten los visteces. Esto ya no es divertido, es triste. Bueno, este es el tag del amigo. ¿Qué va? Bueno, empezamos, a ver. El más problemático. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. El más pendejo. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el más pendejo, no, 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 no. el más apasionado y no me deja terminar el más apasionado al fútbol la americanista de eso te gustó amiguito que podría comer más tacos una vez en tu cumpleaños le ganaste al GKS y a mí y yo me quedé con un chingo de adverberso mamá y así vivir por el pastel novia que me hicieran más tacos bueno entonces era el más tragón verdad y lo grabamos el reto del taco en contexto nos íbamos saliendo del estacionamiento y un pinche ciclista pasó y nos dijo como y ahorita lo vamos a alcanzar y le voy a decir ¡Ey! no es este, no es este es que se nos atravesó este ahí va, ahí va es que no, 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 lo voy a atropellar sí, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va ¿se le digo? sí estamos grabando ¡Ey! mi corazón tiene pura maldad la verdad es que iría no aliarlo pero aquí adelante hay un semáforo y un tope y ahorita ahí viene güey o crees que vuelve a... ojalá nos hiciste... ¡Ey güey! no dejes de grabar porque espero que... sería buen pedo, sería buen pedo si ese güey tiene amor por la vida se nos va a acercar y nos va a gritar ¡Ey! ¡Ahorita saco un arma! ¡Ey! ¡Ey! ayy ayy no dejes de grabar porque... no, ya... sí, por si nos amenazan de muerte ¡Puta madre! lo voy a llevar guiado siempre en alguien a un ciclista cada vez que tenga la mínima oportunidad no, no... ya, dale güey ¡Echale calleta cabrón! si no se quiere alcanzar creo güey porque me está echando ganas güey rojo güey no, ya valió güey creo hasta que ya pasemos ¡Hasta la próxima! unos momentos después y mi mi güey baby me baby me la operational la tI his... y Pierats y así me traparon jajajajaja jajajaja a ver agente y bueno damas y caballeros aquí tenemos un pequeño zero basquetbolista un señor ... ¿Qué tal amigos? ¿Qué dices? No, si me das miedo, güey Bueno, eso fue todo por este vlog Eh, no podemos sacar ningún coche en Nissan Pero pues será Esperemos que un día les caiga un 407 y nos den una vuelta Estaría muy mamón Eso es todo, muchas gracias por ver este video Hasta el final, yo soy MyCookies Paz Adivina dónde estoy